Y el sentido de la lógica es hacer incidencias válidas. Bueno, como información, hay 19 modos del simulismo distribuidos en cuatro figuras. Segunda figura, tercera figura y cuarta figura. Y son los siguientes. Sua obra se da en Tarik y Ferris, César y Canis, Cristino y Galarón, Daraf y Felabrón y Sanis de Artisti, Bocardi y Férison, Ramani, Calenes, Bimatis y Fresizo. Esos son los 19 modos del simulismo, establecidos por los lógicos medievales que han sistematizado los seis libros de Aristóteles, de Jorge, que señalan y han creado estas palabras demotécnicas para saber cuándo la diferencia es lógica. Aquí, en Darí, aquí, en Barba, allá, en Ferro. Y las otras figuras, si el término medio, en la primera está así, en la segunda está así. El término medio es el predicado, predicado, sujeto, sujeto. Y en la cuarta, en la cuarta, término medio, predicado, sujeto, sujeto, predicado. Entonces, estas son las cuatro figuras del simulismo que tienen 19 modos válidos. Unidas, las palabras, por ejemplo, Baman, que es la cuarta figura que significa que aquí va a ser A, aquí va a ser A y acá va a ser I. ¿Será alguien que haga con el razonamiento de Baman? ¿La B? Aquí están las claves, esta es la cuarta figura A, A y. A ver, comencemos con un juicio A. ¿Cómo es el juicio A? ¿Cómo es el juicio A? Todos los árboles tienen madera. Todos los árboles tienen madera. ¿Está bien ese juicio? Estamos diciendo juicios verdaderos. ¿No? Para tener una fuente verdadera. ¿Alguien estaría en desacuerdo con eso? Porque siempre hay que hacer el análisis de denotación y connotación. Es decir, ¿qué significa la palabra árbol? ¿Qué significa la palabra madera? ¿Cómo se puede aceptar que ese juicio sea verdadero? Las palabras tienen conceptos, hacen referencia a objetos. Tienen sentido y hacen ir un referente, sin referencia al objeto. Todos los árboles tienen madera. ¿Se puede aceptar eso? ¿Hay algún árbol que no tenga madera? Si hubiese uno, ¿qué tenemos? La teoría falsacionista de Popper. La falsación. O sea, para falsear un juicio universal, hay que encontrar el hecho falsatorio. Y eso hemos visto, ¿se acuerdan? El famoso cisne negro. A ver, lo voy a perder. No, no me encuentro otra vez. O sea, ¿cómo se falsea un juicio? A ver, aquí voy a buscar. ¿Cómo se falsea un juicio universal? Con el hecho falsatorio. ¿Y cuál es el hecho falsatorio? Que se encuentre por lo menos un caso que muestra que el juicio universal afirmativo no es verdadero. Ay, parece que no lo voy a encontrar. Ya, no importa. Entonces, un juicio universal afirmativo. ¿Cómo se falsea con un hecho falsatorio? Si encontramos un árbol que no tiene madera, lo que dice Andrea es falso. Yo sé si te veo. A ver. Un árbol de juguete. Ya, esas son nuevas condiciones explícitas de la palabra. Cuando dices la palabra árbol, ¿qué estás pensando? Ustedes puedes pensar el delibujo de un árbol. Yo puedo olvidar en ese momento aquí un árbol en un libro. Pero aquí está, no tiene madera. ¿Estoy hablando de ese objeto? Ese es el tema de la denotación. Cuando yo uso la palabra árbol, ¿Estoy hablando del objeto dibujo en un papel que representa a un árbol? ¿Estoy hablando de un objeto de plástico creado por el hombre que representa a un árbol? ¿O estoy hablando sólo de los objetos de la naturaleza a los que denominamos en español árbol? ¿De qué estoy hablando? Si tú dices, ah, el árbol del concepto árbol puede incluirse inclusive, puede incluirse también un árbol de juguete de plástico. Bueno, eso no suena bien, ¿no? Cuando usamos, digamos, en condiciones normales, regularmente la palabra árbol, entendemos que es un objeto de la naturaleza. Como cuando hemos hecho en el que un hombre vuela. Entendemos que son las condiciones en las que el hombre naturalmente, porque no tiene una estructura física, carece de la posibilidad, de la capacidad de volar. Cuando digo árbol, estoy pensando en un objeto de la naturaleza. Ya es demasiada, digamos, especulación decir, no, yo también estoy hablando de la imagen, o del árbol que veo en la televisión, o del árbol en el cine, o del árbol pintado en un cuadro de, no sé quién, de Rubén, lo que sea. O también estoy hablando del árbol de juguete, o del árbol que puedo armar con mi rast y lo que sea. No, eso no es árbol. Y cuando digo árbol, estoy hablando de otra cosa. ¿De qué cosa? Esa es la denotación. ¿De qué objeto? De un objeto de la naturaleza. Bueno, siempre hay un contenido significativo que se piensa al decir una palabra y siempre hay un objeto al que se denota. Está la denotación. Con esa palabra. Entonces, si hablamos con la palabra árbol, de todos los huecos de la naturaleza, que tienen ciertas características, una de esas características imprescindibles para hacer árboles que tengan madera, ¿sí o no? ¿Qué piensa? No, eso que debe haber no es nada aceptable. O sea, ¿hay la excepción o no hay? La teoría de la falsación dice, no, tienen que mostrar, muéstrame. El cisne negro. ¿Dónde está el cisne negro? Aquí no lo encuentro. Pero, creo que les di, ¿no? Bueno, aquí no está. ¿El cisne negro qué es? ¿Qué ha encontrado un explorador inglés viajando por Australia y que falleció la proposición universal? Todo cisne es blanco. Entonces, ¿puedes tener un árbol que no tenga madera? Y así vamos a señalar que el juicio de Andrea es falso. Todo árbol tiene madera. Ah, ¿verdad? Sí, yo conozco este árbol que estaba aquí. Cuando era pequeño, no tenía madera. Pero ese momento tampoco es aceptable, ¿no? Claro, pero ese momento no era un árbol. Era un retoño. Era un almacido, lo que sea. Pero no era árbol. O sea, para ser árbol debe tener, ¿qué? Tronco. ¿Cómo sería un árbol sin tronco? No, yo conozco los de bonsai. Bueno, hasta los de bonsai tienen madera. ¿O no tiene? Con el concepto árbol se incluye los de bonsai. ¿Conocen bonsai? Tienen madera, sí. Aquí está el hecho falsatorio. Al árbol de bonsai que demuestra que lo que dice Andrea es falso. Me parece que no es falso, porque hasta el de bonsai tiene árboles enanos de cultivo especial, ¿no? Nada natural, porque acaso bastante artificial porque lo van recortando para que sea enano. Pero así es la naturaleza, evoluciona, sí. Pero mientras haya una planta con tronco y ese tronco le llamemos a madera porque tiene celulosa, ese va a ser árbol. Por lo tanto, no hay hecho falseatorio. Y si no hay hecho falseatorio y hemos tratado de falsear la proposición de Andrea que es todo árbol tiene madera, entonces esa proposición es una conjetura verdadera. Y si es una conjetura verdadera, entonces asumimos el punto. Muy bien. Todos los árboles tienen madera. Toda madera es útil. ¿Está bien? ¿O no? ¿Está bien, no? ¿Por qué está bien? Primero, debe ser parmaquil, A. Esto es A. El siguiente es A. Entonces, tiene hecho todo ese despegue. Pero en este caso, término medio es madera. Entonces, término medio aquí y a ser un de aquí. Esto va a ser toda madera es algo o tiene algo. ¿Qué es la madera? ¿Qué tiene la madera? Podría decir toda madera, tiene celulosa. Podría decir, la otra de la madera, está bien. O alguien está desacuerdo donde dice, toda madera es útil. Nuevamente, he hecho falsa, todo el cual se quiera. Encontrar una madera inútil. Si me muestran una madera inútil, como el explorador holandés mostró, aquí está el ciste negro. Entonces, el juicio de todos cistes blancos es falso. ¿Cuál es el ciste? El juicio correcto. Algunos cistes son blancos. Quiere decir que hay otros que no son blancos, si es posible. ¿Y cuándo lo encontró? Cuando encontró al negro, también el juicio negativo era verdadero. Algunos cistes no son blancos. Algunos cistes son blancos, es verdadero. Algunos cistes no son blancos, es verdadero. Y eso por el hecho falsatorio. Entonces, se descartó, se falseó el juicio A y se aceptaron el juicio I o correspondientes porque se encontró el hecho falsatorio. Si encontramos el hecho falsatorio, ¿cuál es? Madera inútil. A pesar de que esa madre está por fin, no sirve para nada. Ese es un hecho falsatorio. No puede estar lo que decimos madera. No estamos hablando de una madera frita. Estamos hablando de una madera en condiciones normales, naturales. ¿Cuáles son las condiciones normales, naturales de existencia en la materia? De la madera como materia. Es, bueno, una madera que se obtiene después de talar una. No, yo soy ecologista, protesto contra toda acción de deforestación. La madera evidencia la acción criminal de los hombres capitalistas que tienden a generar productos para el consumismo, destruyendo los lugares. ¿Qué es eso? ¿Viene al caso? No, es que es útil a lo que decimos ya madera. Es útil. Para que usted tenga una idea de que con esto se muerde con deforestar que habita bien el país. Es un mal. No, yo soy de los países que tienen no. No, no, no viene esa de deforestación per capita. más alto del mundo. ¿Se dan cuenta lo que significa eso, no? Por la cantidad de gente que viene aquí lo que se deforesta es el índice más alto del mundo. No hay otro país en que se está más a lo que se es el índice por eso. Por eso voy a decir no, voy a decir toda madera es útil, es calso, porque no me gusta la deforestación, porque la deforestación formina el consumo y el capitalismo y el capitalismo y claro, la principal tiene la de madera no es para el consumo interno, pero es porno. Otro país que tiene muchísimo perro ha bajado es China, China ha bajado muchísimos su índice de deforestación. Bueno, esos son temas relacionados, fíjense, al establecer este puño es verdadero es falsor, hay que avanzar, hay que estar informado, hay que precisar el sentido, la denotación de qué estoy hablando, la connotación, cuál es el contenido que le debo pensar al escuchar esta palabra. Bueno, adiciendo que es verdadero, todas las tres maneras que es útil, confusión, por lo tanto, ¿cuál sería? ¿Algo útil que es no hay? ¿Algo útil que es algo? ¿Cómo? Sí, es el ¿Han dicho malos, jueces? ¿Todos? Falastis, transgreden las reglas de la injerencia lógica. ¿Alguna no nos nos interviene de la injerencia de la injerencia? ¿Alguna no nos nos interviene de la injerencia? ¿No? Ya, claro, ahí también interviene el tema ¿qué significa? de la injerencia Pero no hagamos pues palabras formales, analicemos un poquito, bamali, término precio, predicado de la mayor, sujeto de la menor, premisa mayor, a menor, confusión, y, entonces, ustedes van comenzando diciendo todo y ha sido parte porque además les he dicho que el único razonamiento lógico que admite una conclusión universal afirmativa con todo es nada no hay más en los 19 por 2 no hay ninguna conclusión que sea asaludada para la real de dicha etcétera que analizan no hay ninguna la regla es la siguiente hay reglas complementarias ¿cuáles son las reglas complementarias? de dos premisas negativas no se sigue nada después de dos premisas premisas particulares de dos premisas particulares no se sigue nada y la otra regla es la conclusión lleva la peor parte ¿qué tiene que decir la segunda parte? que si hay una particular tiene que ser particular ese es el sentido aquí fíjense que la regla no hay particular por lo tanto la conclusión puede ser universal aquí de ahí hay una particular tiene que ser particular si hay negativa tiene que ser negativa fíjense la de concreta la la parte es o parcial o negativa si hay una premisa particular la conclusión es particular si hay una premisa negativa la conclusión es negativa el único caso que conclusión a es parcial afirmativa bien entonces estamos aquí conclusión alguien ha dicho todo está mal palacia formal transgresión de la fecha de influencia de los no es un espinal no es un sofisma es una falacia formal de transgresión con falta de un razonamiento religioso cuál sería la conclusión si es con y con qué palabra te vas a comenzar algunos ¿algunos qué? algunos ¿algunos qué? algunos ¿algunos árboles son útiles? ¿eso es? no ah el sujeto tendría que ser eso pues aquí está la premisa mayor es la que marca el sujeto la menor es la que marca o perdón la premisa mayor es la que marca el predicado la menor es el sujeto lo has dicho lo que es alguna materia que te vas a decir bueno dicho de manera brusca sería algo útil es algo está bien ¿no es cierto? pero también puedo decir algún objeto útil puedo poner objeto cosa ¿qué significa cosa? ahí también es el tema del contenido significativo de las palabras ¿qué significa cosa? cosa es lo mismo que objeto en la ontología no pero también algunos admiten sí hay que ver y ser cualquier parte de la realidad es una cosa y cuando hablamos de cosas hablamos de lo que sea el amor es una cosa sí la nada es una cosa piensa y sí como la nada no es una cosa es que cuando piensa en la nada como hemos visto en una clase anterior está penasando en lo que el hombre angustiado siente como ser ajojado en el mundo y como un ser destinado a morir un ser para la noche eso significa su expresión en los años y todos ser el padre ajojado en el mundo y un ser para la noche y eso y esa es la nada y la existencia entonces la nada es una cosa ¿cómo es ser la nada una cosa? es que todo depende del significado del contenido bueno entonces decimos cosa si asumimos el pensamiento de Heidegger sobre el concepto cosa podemos decir cosa pero la antología de manera más convencional utiliza la palabra objeto no tanto cosa porque cosa de manera más convencional significa algo palpado entonces el amor no es cosa ¿por qué? porque yo no palco el amor alguien me dice no yo lo palco y lo palco muy bien entonces fíjense todo depende del significado que se le dan las palabras y claro si yo sigo a tal filósofo o a tal otro entiendo esta palabra como si tal o cual etcétera aquí la conclusión podría ser simplemente algo útil es algo ¿no? puede decir algún objeto o alguna cosa algún objeto útil es algo o buscando una expresión en español más adecuada puedo decir algunos objetos útiles son los árboles bueno para mí conclusión en la en mamá cuarta figura del siloquismo a ver analicemos ¿qué estoy diciendo? ¿por qué es lógico esto? ¿cómo yo sé que es lógico? realmente ¿porque está escrito en un libro de lógica? ¿porque los medievales han sistematizado el pensamiento de Aristóteles? no porque hay una razón de fondo que es lo que yo infiero como relaciones entre los como cuando digo todo el mundo tiene manera estoy diciendo esto aquí están los árboles y aquí están los objetos que tienen manera el resto del conjunto puede estar vacío ¿cuándo está vacío? por ejemplo en esa expresión aquí todo esto lo que voy a marcar esto que estoy marcando que es el pero no es h yo puedo entender como vacío otros no ¿cómo se entiende racional? ¿cómo se entiende ser racional? ¿una máquina calculadora es racional? ¿sí o no? si yo entiendo que sí entonces aquí no está vacío pero si entiendo que no no pues es una máquina es que no es un objeto que razona ser racional significa que razona entonces yo soy un ser racional es que soy hombre y todo lo demás que no sea hombre no puede ser racional por lo tanto es esta parte marcada está vacío pues no entiende de otra forma que no que no está vacío aquí se entiende que hay fotos o piezas que siendo M no son A por ejemplo ¿qué? una mesa este escritorio es M y no es A es decir no es un árbol pero tiene madera no es que la madera de la que está hecha en un momento fue árbol no es otra cosa aquí es posible y de hecho se da ese caso en la realidad de que haya objetos diciendo M no son A ¿pero qué estoy diciendo? estoy hablando de esto que los que siendo A también son M ¿por qué? porque todo A es M no ha encontrado según la falsación ninguno que siendo árbol no tenga madera no ha encontrado ese significado que falsé es bueno toda madera es útil ¿qué estoy diciendo? primero creo que el conjunto que voy a seguir manteniendo con bravo para que vea mejor la diferencia aquí está el conjunto U el conjunto M que es los objetos de madera son parte del conjunto mayor U que significa objetos útiles entonces todo objeto M es objeto U o todo M es U o toda madera es útil eso estoy diciendo y estoy hablando de estos entonces si en la conjunta digo todo A es M y en la segunda digo todo M es U conclusión necesaria lógica que debo inferir de esto manteniendo la relación es así esto es A esto es L y esto es P junto los dos diagramas son diagramas de B para explicitar gráficamente la relación lógica entre los conceptos desde el punto de vista de la denotación y de la connotación es decir la denotación y los objetos que se señala con las palabras que yo uso y las relaciones que se producen en la realidad entre los conceptos que estoy usando que siempre en el siloquismo son tres sujetos predican el término medio aquí hay tres ¿cuál es el término medio? casualmente aquí es M ¿qué es casualmente? el término medio es M ¿y cuál es el sujeto? es U ¿y cuál es el predicado? A entonces digo algo objeto mutil es árbol eso estoy concluyendo ¿por qué? ¿por qué ¿necesariamente voy a decir que un objeto mutil es árbol? ¡NO! estoy diciendo ese es el con el conjunto de los U y algunos de esos objetos U son estos ¿por qué digo algunos? porque aquí hay otros que siendo U no son A porque aquí hay algunos que siendo M no son U aquí aquí va a haber algunos que siendo U no son A y aquí va a haber otros que siendo U no son M ¿venga? entonces solo puedo decir que algunos U son A ¿está claro? es decir que todos los U que son estos en el diámbulo de los que estoy alzando son A ¿qué más podría decir? si analizamos y trasladamos también podría decir todo A es uno sí fíjense que todo es uno pero hay casos en que no se cumple entonces es mejor afirmar solo esto ¿qué más podría decir? todo M es un ya está no no es algo que es que es ah ah que es que es ah 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 una manera que se sabe algo sí pero si desde si hay otra manera que no sea algo que crea algo no 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 bueno entonces hemos visto ejemplos ah claro que la lógica sirve para pensar pues les voy a pedir que hagan ejemplos para los 19 monstruos pero otra vez esto es voluntario no es obligatorio entonces quien haga va a hacer ejemplos un ejemplo para cada modo y hemos dado acá ejemplos obviamente tienen que usar premisas así no 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 Gracias.